Por otro lado, el ministro de Medio Ambiente y Agua, Alan Lisperber, cuestionó el trabajo de la Fundación Tierra, quienes van difundiendo información sobre los incendios forestales. Hemos escuchado principalmente de esta Fundación Tierra, que va virtiendo información, datos preliminares, sin ninguna responsabilidad. La única instancia para poder brindar la información oficial sobre esta problemática de incendios es el sistema de monitoreo integral de bosques, que es manejado por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Creemos que es irresponsable hacer una valoración de superficies afectadas o sobre las condiciones climáticas a partir de plataformas únicamente gratuitas que están a disposición de toda la población. Nosotros hacemos una verificación. Primero, se hace un análisis con nuestro sistema de monitoreo, utilizando más de cuatro satélites que nos van generando la información. Esta Fundación, que ya hemos establecido que realmente realiza un trabajo muy deficiente en lo que viene realizando, en lo que viene virtiendo principalmente en algunos medios. También ya hemos establecido que viene haciendo un trabajo político.